16 años aproximadamente después de la muerte de su padre y su padre era un gran creyente y él tenía su madre también era una mujer muy fina y este rey joven había sido coronado a una edad joven y rápidamente él tomó el camino que era correcto debido a la influencia de un padre piadoso y una madre piadosa y yo pienso que ese es un ejemplo muy bueno para nuestros padres hoy en día es poner un buen ejemplo delante de nuestros hijos miren en casa es donde se vive lo mejor y lo peor y pienso que nuestras vidas aunque los hijos no actúen exactamente como que lo están notando pero ellos sí están observando y no solamente los hijos están observando sino que también los vecinos están observando no solamente los vecinos están observando pero los todos aquellos con los cuales usted se asocia lo observan a usted la gente en su iglesia lo observa la gente con la cual usted hace negocios en los mercados ellos lo están observando una vez que usted hace su confesión y nosotros siempre deberíamos tratar de reflejar a cristo en todo lo que hagamos conozco un pequeño dicho que yo tenía colgado en mi casa hace muchos años lo obtuve un día cuando estaba en el tabernáculo de billy sunday cuando estuve en una de las reuniones allá en winona la que y me gustó tanto que lo obtuve lo colgué en mi casa y allí lo tuve hasta que se hizo pedazos era algo así no vayas a ningún lugar donde no quisiera ser hallado si jesús viniera y no estés diciendo nada que no quisieras estar diciendo si jesús viniera y así seguía con muchas cosas diciendo lo que uno en otras palabras cualquier cosa que usted haga o diga o cualquier acción que usted esté llevando a cabo no lo haga si usted no quisiera ser sorprendido en esa posición cuando jesús venga si tan solo pudiéramos hacer eso estoy seguro que seríamos una gran influencia para nuestras asociaciones y ustedes conocen lo correcto hay dos maneras de hacer algo y es correcta e incorrecta 16 el otro día tenía mi hijito jose sobre mis piernas y yo le dije él tiene ocho años de edad y cierto muchachito le había pisado los dedos de los pies y él y el niñito tuvieron una pelea entonces yo le dije jose jose no no hagas eso él dijo pero papá él hizo tal y tal cosa yo dije pero eso no importa ves lo que él hizo sólo recuerda jose que tú amas a tu padre tú amas a tu padre él dijo sí papá yo dije entonces recuerda que la gente va a mirar tu vida como el hijo de un ministro y si tú haces algo incorrecto ellos entonces van a decir permite este ministro que su hijo haga tal cosa ahora nosotros sabemos que ellos lo hacen de todas maneras eso lo sabemos como cristianos nosotros sabemos que tratamos de criar a nuestros hijos de la manera correcta pero es una cosa buena mantener eso delante delante de ellos todo el tiempo hacer lo que es correcto que nunca nunca tomen ese otro lado así que yo dije porque mira eso no solamente repercute en ti jose sino también sino que también repercute en tu madre repercute en tus hermanas eso repercute en tu padre y en la propia familia por lo cual estamos parados y entonces por aquello por lo cual estamos parados eso repercute en eso en jesucristo no quieras tú hacer eso yo dije nuestro nuestro señor nos dijo que si somos que si alguien nos hiere en una mejilla que volteáramos la otra y desde luego eso para comenzar es bastante duro para un muchachito de temperamento fuerte pensar en tales cosas pero de todas maneras coloque coloque usted eso ante él ven que no debe hacer eso 17 ahora este jovencito usías tuvo tal entrenamiento en sus días tempranos a tal grado que cuando él tomó el trono jamás se desvió a diestra ni a siniestra de la cosa que era correcta él se quedó exactamente con eso él nunca permitió que la política lo influenciara de ninguna manera él era un hombre que estaba diciendo decidido a servir a dios a pesar de todo así que la política no él ignoró todas esas cosas y otra cosa que me gustó de usías fue que él ignoró la popularidad o la opinión popular no importaba lo que pasara lo que pensara alguien más o cual o cual fuera la tendencia popular del día él quiso servir a dios a pesar de todo necesitamos hombre como ese en nuestro mundo de la política necesitamos hombres como ese en la casa blanca necesitamos hombres como ese en los negocios necesitamos hombres como ese en el púlpito hombres que no se desvíen a la opinión popular o la popularidad sino que se mantengan rectos con la palabra que no se desvíen a derecha ni a la izquierda dios al comisionar a jesús a josué le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que meditarás en él de día y de noche y entonces harás próspero tu camino entonces tendrás buen éxito y no sólo eso pero usted está influenciando a alguien de la misma manera en que usted está viajando así que yo aprecio mucho esta posición que tomó usías de estar resuelto la primera cosa que él empezó a hacer fue reparar la casa del señor a edificar los lugares que habían sido derribados y luego salió ante el enemigo después que él le había probado a dios que era sincero y él él se iba a parar por lo correcto sin importar lo que hicieran los demás a su alrededor o sea sus consejeros para influenciarlo del lado político del reino él no tomaría parte en parte en eso él deseaba solamente la voluntad de dios esa es la clase de hombres que necesitamos la clase de madres que necesitamos una mujer una madre así en este día que tome la posición correcta y haga lo que es correcto sin importar lo que hagan las otras mujeres hacer lo que es correcto es una lástima al ver a nuestra nación en tan en tal enredo como está hoy en día me levanté un poco tarde esta mañana para venir al desayuno fui a un lugar para tomar café y hubo una damita que salió para servirme y ella tenía mi esposa y yo estábamos sentados allí y ella tenía sus ojos azules ustedes saben esas cosas cosas por encima de sus ojos y vi una semejante a eso una vez allá en los ángeles la primera la primera vez que había visto eso que se ponen las mujeres yo yo pensé y me iba a acercar y decirle que yo era un misionero y yo podía yo había visto lepra y pero yo nunca había visto algo como eso y yo iba a preguntarle si podía orar por ella y miren y que me dijera qué clase de enfermedad tenía y yo estaba un poco temeroso de ello y es que yo nunca había visto algo parecido y yo cuando me acerqué yo estaba esperando al hermano angrabi argambri y a uno de los hombres de negocio y los oficiales y otra mujer se acercó lucía igual que ella yo pensé oye yo yo pudiera estar equivocado aquí eso ella quizás hizo eso ella misma y era una muchacha muy atractiva lo hubiera sido si tan solo se hubiera lavado la cara para lucir como una humana pero ella estaba tan párrafo 20 ahora cuando algunas de estas estrellas de cine o de algún lado yo no sé de dónde viene eso cuando ellas hacen una cosa como esa cierta mujer con alguna especie de influencia eso entonces influencia al resto de la nación para tratar de hacer lo mismo eso es correcto cuando a nuestras mujeres pentecostales se les permitió cortarse el cabello porque algún ministro bajó la guardia en el púlpito entonces el resto de ellas dijeron bueno la esposa de fulano de tal lo hace no podemos nosotras vean con algunas de ellas es la influencia que uno le presta a eso esta damita esta mañana fue una damita muy agradable ella fue muy dulce y tan respetuosa a mano poder y cuando nosotros ella abandonó la mesa y se dio la vuelta mi esposa me miró del otro lado de la mesa y yo dije sabes simplemente es una lástima que algún diablo y yo no me freno al decir diablo eso ha producido tal cosa para someter a nuestras mujeres americanas bajo tal influencia de costumbres paganas influencia alguien dio comienzo a eso pero nunca se dejen ustedes llevar por lo que algún ven por alguien de este país a mí no me interesa por otro país o por la esposa de algún ministro o por alguien más nunca se dejen influenciar por ellos permitan que la biblia la influencia en la cosa que es correcta correcta y miren eso está mal amén 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 hermana reina dios le bendiga la lectura recordando que hemos iniciado en la lectura en esta tarde un nuevo mensaje titulado influencia predicada en fines de arizona eeuu el día 12 de enero del año 1963 también hemos iniciado un nuevo año para continuar en los párrafos 21 dice y luego nosotros nosotros gritamos y danzamos y hablamos en lenguas y y reclamamos que la gloria de dios está sobre nosotros y luego salimos a participar en tales cosas algo anda mal ahora yo creo en estas cosas en es en esto de gritar y hablar en lenguas y danzar en el espíritu pero hermano como pudiera dios tolerar tal cosa como esa cuando él está en contra de eso y él lo dice en su palabra y las mujeres de nuestras iglesias que se ha repetido muy a menudo se visten sexualmente muy rara vez se habla en contra de eso desde el púlpito y sin embargo gritamos saltamos alrededor y hablamos en lenguas esa es la razón que este gran movimiento llamado pentecostal no está llegando a ningún lado y es debido a que no hay sinceridad que lo respalde llega a ser una emoción no es tratar de ser diferente es tratar de ser sincero yo creo que estamos en los últimos días y nosotros tenemos un gran mensaje pero todo nuestro gritar y hablar en lenguas no servirá de nada ustedes pueden verlo en nuestros en nuestros medios pueden ver que estamos creciendo en número pero estamos creciendo en poder todavía estamos es el mismo terreno donde comenzamos hace 40 años cuando ya deberíamos de estar en la tierra prometida bien párrafo 22 influencia la esposa de un ministro dejó caer a la guardia que hizo esto y un ministro empezó esto y aquello y los demás simplemente comenzaron o que nosotros como usías aquí no dejamos que nada nos de influencia sino la palabra de dios permítanos que eso sea nuestra influencia regresemos a la fe a la corrección de la escritura sin importar lo que haga el resto del mundo párrafo 23 y nosotros hermanos muchos de los hermanos que pertenecen a la organización lo cual prácticamente todos tienen grupos pequeños yo no tengo nada en contra de eso pero cuando llegamos al lugar en que sentimos que nuestro es el único grupo que nosotros lo tomemos lo tenemos el otro compañero no tiene nada que ver con ello eso es ser influenciado por los grandes en la organización que debemos hacer crecer nuestra organización debemos hacer crecer es el reino ven nosotros estamos aquí para influenciar y nunca seremos una influencia para el mundo de afuera mientras estemos tratando de influenciarlos hacia alguna organización porque ellos han sido así antes que nosotros naciéramos parémonos firmes por dios y su palabra y tengamos compañerismo y promovamos la hermandad no tracemos una línea y digamos si tú no te gusta esto pero extendamos nos por encima de la línea seamos hermanos por eso es que yo estoy tan entregado a este compañerismo de hombres de negocio del evangelio completo y por esa razón los metodistas y previsterianos y demás donde parecía que los ministros no podían extenderse a través de las líneas pero estos hombres de negocio acabaron con esas tradiciones ellos están ayudando y logrando eso ahora si tan solamente podemos sacarlos de la cabeza eso de organizarse lo cual parece que para allá van y cuando lo hagan será sin mí porque yo estoy aquí para pararme por lo que es la verdad ven 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 jamás queremos eso esa es la cosa la mera sobre lo cual deseo hablar una noche de estas sansón parado en ese mismo lugar algo por esa línea ahora vigilemos con mucho cuidado nuestra influencia para por 24 ahora veamos que usías aquí él fue un gran hombre y veamos que por haberse parado firme en todo lo que hizo ustedes saben su reino era semejante al de salomón él se extendió aún todos los países de alrededor lo amaban y ellos le pagaban tributo a su reino y vemos que incluso allá en egipto se sentía su influencia diciendo que él se paró de esta manera y este joven profeta parado allí delante del rey él fue un gran influencia para isaías cómo es que dios bendeciría a cualquier hombre que sería fiel a su palabra no importando a lo que su política tratara de influenciarlo y a pesar de lo que cualquier otra cosa tratara de ser usías estaba decidido a quedarse con la palabra y dios lo bendijo e isaías vio eso eso como siempre típico de un grupo de gente como el comentario que hice acerca de los hombres de negocio cuando usías empezó a sentirse seguro que él tenía casi todo en el reino que dios tenía para él entonces se envaneció en su corazón en su corazón perdón párrafo 25 ahora eso es lo que le ha sucedido a nuestras denominaciones a través de las edades cuando ellos sienten que son lo suficientemente grandes para decir miren nosotros somos así entonces se envanecen y allí es que dios los deja y si los hombres de negocio llegan a serlo a ese lugar lo cual tenemos como dijo el hermano william 15 pero dios puede hacer más con 15 en su mano que lo que podría hacer con 1500 fuera de su mano ven pero nosotros apreciamos 1500 en su mano en vez de 15 en su mano si todos ellos se quedan en su mano esa es la cosa principal siendo que influenciados no porque tan grandes miembros seamos sino porque dios tan grande estamos representando y la clase de vida que está en nosotros por medio de él eso influenciada a otros jesús dijo vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal perdiera su sabor no sirve para nada sino para ser echada afuera y ser hollada por los hombres nunca debamos olvidar eso nosotros somos sal pero si la sal pierde su fuerza es decir su poder para contactar y la sal únicamente puede preservar cuando hace contacto pero si pierde su poder de contacto entonces ya no es más sal sino arena solo sirve para hacer aceras 26 y cuando perdemos nuestra influencia como padre como madre como cristianos como un hombre de negocio como ministros cuando perdemos nuestra influencia cuando perdemos nuestra influencia para con la gente ahora nosotros podemos ser muy populares en el mundo y andar con el mundo pero yo me refiero en cuanto a lo que representamos nosotros representamos a cristo cuando perdemos nuestra influencia en ese respecto como podemos mezclarnos con el día presente cuando dios está en contra del día presente como podían micaías decir vayan pues y prosperen mi visión cuadra perfectamente con la de ustedes cuando él sabía que dios había maldecido a ese pueblo malvado su visión tenía que ser contraria y la visión de un hombre hoy en día que pudiera estar de acuerdo con la corriente del mundo y a la vez permanecer como ministro algo anda mal con la visión de ese hombre ustedes saben lo que dios dijo acerca de esta iglesia de la odisea lo echó fuera a él nosotros no podemos pararnos al lado de la creencia popular y el voto del día presente tenemos que ir en contra de esa cosa para 27 miren así que eso este rey estaba bien hasta cuando se dio cuenta que todas las naciones le temían él llegó a ser muy popular su reino engrandeció y él se ensalzó en su corazón con orgullo vean nosotros somos ahora soy un hombre grande y ese es el camino de salida la manera de subir es bajando como sabe usted cuál es arriba o abajo porque si el mundo está en el espacio como sabe usted cuál es arriba o abajo así que siempre el que se humillare dios lo exaltará el que se ensalza dios lo humillará él lo humillará manténganse humilde siempre y sea pequeño en sus propios ojos no importa lo que dios haga por usted solo vea cuánto más humilde usted puede ser todo el tiempo mientras más dios lo bendiga siga haciéndose más humilde todo el tiempo él puede seguir bendiciéndole amén pero cuando usted llega a un lugar en que piensa ahora sí lo tengo todo usted no tiene nada usted ya va de salida eso es correcto ven usted pierde su influencia usted pierde la fuerza de su testimonio cuando ustedes mujeres empiezan a querer ser como los demás mujeres algo en damal cuando ustedes hombres ustedes ministros ellos tratan de llegar a ser como un copián de modelo de alguien más cuando ustedes hombres de negocio tratan de hacer negocios en la misma escala que lo habría alguien más por cuanto ellos son prósperos la prosperidad no siempre representa éxito en cristo a veces muy al contrario ven párrafo 28 miren orgullo él se infatuó y pensó que gran hombre soy tanto ese infatuó tanto que intentó tomar el lugar de un ministro entró al templo y tomó levantó el incensario de fuego y subió al altar del incienso ahora únicamente hombres consagrados podían hacer eso ahora como como he dicho antes así lo digo de nuevo los hombres de negocio no son predicadores a nosotros los predicadores nos cuesta mucho tratar de mantener esta cosa recta cuantos más a los hombres de negocio todos ustedes son hombres de negocio no ministros y no tomen el lugar de uno ni intenten hacerlo porque ustedes no son llamados para tal cosa si ustedes quieren que alguien hable en sus convenciones busquen a un predicador alguien que sea llamado para hacerlo porque fíjense en la lucha que tenemos nosotros los ministros así que vean bien lo que hacen y usías aquí él trató de de tomar el lugar de un sacerdote él pensó bueno dios me ha bendecido porque no puedo yo hacerlo nunca deje que eso se le metan la cabeza dios llama y predestina y preordena para su gloria nada párrafo 29 recuerden la biblia cuando moisés estaba sacando a israel de egipto llevándonos a la tierra prometida recuerden que hubo uno allí y datán y aquellos que se infatuaron y dijeron ahora espera un momento moisés tú trata de ser el único en el cuadro hay otros hombres santos entre nosotros y dios dijo sepárate porque los destruiré dios había ordenado que una cierta cosa fuera hecha y debía ser hecha de esa manera nosotros no debemos inyectar nuestras propias ideas debemos de respetar su idea y su mandamiento ahora no me estoy refiriendo a nuestras hermanas pero la a las no importa lo que hagan las otras mujeres dios tiene el patrón de ustedes trazado aquí no importa lo que otros hombres laicos hicieron en la biblia dios tiene el patrón de ustedes aquí sobre qué hacer llegaremos a eso después de un rato quizás a lo que debe hacer un laico y el ministro todos nosotros tenemos nuestros lugares y debemos permanecer en nuestro llamamiento párrafo 30 por último ahora vemos que este hombre se infatuó así que tomó el licensario y fue al altar lo cual le era permitido por dios únicamente a hombres consagrados para ese oficio él trató de tomar el lugar del ministro y entonces el ministro trató de corregirlo vemos que 80 sacerdotes aparte del sumo sacerdote fueron tras él y le dijeron señor en otras palabras algo así dios le ha bendecido usted es un hombre de honor usted es un gran hombre y dios le ha bendecido en su labor pero usted usted no debe hacer eso usted se está saliendo del camino marcado oh como pudiera decir algunas cosas aquí si se está saliendo del camino marcado pero él siendo que la cosa está como está tratemos de conservar lo que podemos lo que podamos ven él dijo usted está despistado pues la palabra de dios dice que fulano de tal únicamente la generación de harón debe hacer eso eso le toca a harón y a él únicamente y a sus hijos así que rey nosotros lo honramos a usted nosotros lo respetamos usted es un gran hombre pero no trate de hacer eso y fue el humilde no señor él pensó dios me ha bendecido así que yo haré lo que me dé la gana ahora vigilen mis hermanos tengan cuidado allí porque no importa cuánto dios le haya llenado con su espíritu y cuando haya hecho usted y lo mucho que haya sido bendecido quédense con el llamamiento de dios no se vayan con tradiciones o planas de organización o cosas semejantes vale más que regrese al camino vale más que regrese a lo que dios trazó en el principio amén llamados hermanos y hermanas que el señor jesucristo lo bendiga estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado influencia servicio realizado en fines arizona estados unidos del día 12 de enero del año 1963 a continuación hermana erica por favor dios le bendiga párrafos 31 al 40 dios le bendiga hermanos y hermanas vamos a continuar con el mensaje influencia del año 63 0 1 12 párrafo 31 bien así que vemos este hombre cuando fue corregido en lugar de humillarse y admitir que la palabra tenía la razón y que dios tenía la razón él se enojó en otras palabras él estaba listo para expulsar de su organización él estaba él estaba muy molesto al respecto muy perplejo y o él se enojó y como que se diera la media vuelta para decir un montón por favor un momento por favor sabe usted quién soy yo ahora cuando usted es corregido por la palabra de dios usted tiene que sujetarse a la palabra y él dijo que haría como le diera la gana repito y él dijo que haría como le diera la gana él era el jefe de la cosa así que él sencillamente haría como quisiera y sabe lo que sucedió él fue herido con lepra y mientras su herida su ira su rabia estaba sobre él el sacerdote el sacerdote detectó la lepra en su rostro 32 ahora usted dirá bueno qué quiere decir usted la lepra representa es un tipo mejor dicho del pecado y cuando un hombre no admite la corrección por la palabra de dios él está lleno de lepra revienta y dice cualquier cosa qué hace qué hace usted usted arruina su influencia algo sucede la gente sabe y se da cuenta que la palabra por la cual usted es corregido que usted no va a hacerlo por lo tanto usted arruina su influencia y eso le hace daño a este hombre la ira lo atrapó y mientras estaba en su ira la lepra estaba en su rostro y vemos que él no sólo dejó caer el incensario pero él corrió de la casa del señor para nunca más poder regresar porque no importaba cuán grande era y cuánta influencia había tenido él cuando él fue recorrido corregido entonces rehusó aceptar su corrección ya que su posición social se había vuelto más importante para él que la palabra de dios estoy seguro que ustedes entienden a lo que me refiero ven llegó a ser más importante para él su posición como rey llegó a ser más importante para él que la palabra de dios 33 cuando esta organización de los hombres de negocio llegan a ese lugar cuando el ministro de su organización llega a ese lugar él entonces está acabado no desmayes cuando fueres resprendido cuando usted lee algo en la escritura y sabe que debe humillarse y seguir la palabra de dios en la senda que él ordenó para que usted anduviera si usted no lo hace entonces cuando menos piensa allí termina todo su influencia queda arruinada miren debemos recordar eso y este joven profeta qué lección que fue fue aquello para él entonces cuando él vio a este rey por esta mismísima cosa Isaías aprendió una de sus más grandes lesiones que no importa cuán grande pudiera ser un hombre o cuánta influencia pudiera tener pero cuando él falla en andar en la luz cuando él falla en obedecer a dios entonces su influencia arruina y él es eliminado del campo 34 y otra cosa que Isaías aprendió él aprendió por medio de esto que dios es quien ordena a su hombre en su lugar no es usted mismo poniéndose en su lugar pero dios pone a su hombre en su lugar debemos reconocer eso frecuentemente yo he dicho esto como ustedes saben a mí me gusta cazar allá en el norte cuando cuando el invierno comienza los patitos nacen allá del estanque y tan pronto como esa primavera primera brisa fría pega en las montañas y caen unos cuantos copos de nieve miren ese patito nació en la primavera allá en ese lago y él jamás ha estado fuera del lago él no sabe de más nada sino de ese lago pero tan pronto como sopla esa brisa y él siente esa brisa soplar él corre directamente al centro de eso nada hasta allá levanta su naricita al aire y grasna unas cuantas veces y cada pato en el estanque irá directamente a él y él se levantará con ese instinto en él sabiendo que pronto ese estanque va a estar congelando o el lago y él irá tan directamente a la Luisiana como puede ir él lo hará porque hay algo en él es un instinto dado por Dios y él lo utiliza eso lo guía ahora ¿qué hace? que si él fuera si ese instinto lo guiara más lejos al norte entonces él sabría que había algo errado y esos patos no lo seguirían por cuanto le está obrando contrario al curso normal y cuando nosotros llegamos a un lugar en que tratamos de guiar a la gente de manera contraria ellos dicen bueno nosotros los metodistas lo tenemos nosotros los bautistas lo tenemos en eso eso no es es Dios quien lo tiene ¿ven? es eso eso es correcto y en el en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y el verbo aún es Dios así que es Dios quien lo tiene así que sigue así que guíeme de esa manera porque el camino bien marcado y no tratemos de guiar de ninguna otra manera 35 entonces vemos que este patito siendo que él era ninguno del resto de los patos parecía tener ningún nada sino amén porque había algo en ese animalito que ellos conocían la manera ese grasnido ese sonido que él daba ellos ellos sabían que él tenía la verdad y hay algo respecto al evangelio con respecto al poder de la resurrección de Jesucristo Pablo dijo si una trompeta diera un sonido incierto ¿quién sabrá cómo prepararse para la batalla? ahora pero cuando el evangelio da un sonido Jesucristo es el mismo ayer hoy por los siglos y nosotros lo vemos y nos damos cuenta que es la verdad y que cuadra con la palabra es la cosa que influencia a un verdadero pato ahora hay otros allí en el estanque como guineas de agua y demás ellos tienen otra forma gallinas de charcos y otros pero ellos se mantienen en su lugar pero el verdadero pato avanza Dios colocó a ese patito allí y le dio eso porque Dios lo hizo para que fuera así y miren Dios ha puesto en la iglesia Dios no la organización ni el logro del hombre para ser obispo y demás previsteriano pero Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles esos son misioneros luego profetas maestros pastores evangelistas Dios los puso en la iglesia y cada trompeta sonará igual el mismo evangelio ven si él es un profeta él toca la trompeta de un profeta él predice las cosas que van a devenir y acierta cada vez 36 miren una muchachita vino a mí el otro día puede que ella esté sentada aquí en este momento y ella dijo hermano Branja yo le conté a usted un sueño y en este sueño y en este sueño yo tuve una cierta cosa yo quiero que usted me diga yo me senté ahora si hay alguien aquí fuera de la fila pentecostales permítame disculparme con ustedes y ella dijo usted nunca me dijo mi sueño yo dije cariño siéntate por un momento y yo dije tu padre y tu madre son muy buenos amigos míos granjeros jubilados que vinieron de lejos de muy lejos para habitar con nosotros y yo dije ellos ellos me creen como un siervo de Cristo tú simplemente eres una niña como de 12 años de edad y yo creo que ella va a la escuela con mi hija Becky y yo dije mira tú vas a encontrarte con muchas cosas por allí cariño con el nombre de cristianismo yo dije cuando tú encuentres a un hombre que tenga cada interpretación así el hermano Branja chasqueó su dedo que tenga cada el hermano Branja chasquea su dedo así en el nombre del señor yo dije ten cuidado con eso eso es contrario a la escritura 37 Jesús dijo que había muchos leprosos en los días de Elías pero uno no uno solo fue enviado a él uno hubo muchos viudas en los días de Eliseo pero una sola fue enviada a él perdón repito uno hubo muchas viudas en los días de Eliseo pero a una sola fue enviado muchas cosas que Jesús no hizo muchas veces esos trucos que le producen todas las respuestas tengan cuidado cuando alguien se levante y habla en el nombre del señor eso debe ser verdad debe ser exactamente la verdad usted pudiera en su mente ser impresionado y yo dije mira cariño yo creo que te pudiera decir lo que pienso que significa tu sueño pero decirte en el nombre del señor no no señor porque ella sabe las cosas yo dije alguna vez te he dicho en el nombre del señor que no haya sucedido yo dije miles han venido y dijeron esto y aquello yo dije yo no puedo decirte que significa tu sueño hasta que yo lo vea otra vez y si él me dice entonces yo puedo decir el señor me dijo hasta entonces yo no sé yo no quiero tomar mi propia influencia y mi propia opinión yo no puedo decir así dice el señor porque eso sea yo eso sea yo pensándolo eso es lo mejor en mi opinión nosotros debemos ser sinceros porque tenemos la cosa más grande en el mundo el tesoro más grande del cielo es Cristo entre nosotros porque queremos un sustituto de alguna pequeña influencia para tratar de hacernos nosotros mismos alguien grande entre alguien aquí porque no ser un siervo de Cristo humilde 38 y le dije esa es la razón que yo yo puedo decirte acerca de la Biblia dije si yo te dijera que iríamos a Arizona supongo que tu madre y tu padre van a ir a la convención de los hombres de negocio dijo ellos si van a ir yo dije que si yo te dijera la primera noche mira yo te dije en el nombre del señor que habría una mujer que va a venir y ella estaría de cierta manera como tú lo has oído y que ha sido dicho y entonces esa mujer que ha estado lisiada por tantos años inmediatamente después de la oración ella se levantará y se irá yo dije que si yo te dijera entonces en perdón en medio de la reunión una dama tenía un bebé hidrocef hidrocefálico y tan pronto como oramos la cabeza del bebé se puso normal que al final de la reunión habría cuatro hombres cargando un hombre muerto que había estado muerto por tantos días ellos lo habían traído ellos traían puesto traje oscuro y los describo y tan pronto como yo le pido a nuestro padre celestial su espíritu regresaría a él y yo dije lo cual tú sabes que ha corrido ahora yo dije entonces si yo dijera tu hermanito él es un niñito de cinco años de edad y yo dijera que si él es matado en la calle y él va a ser matado y tú lo vas a traer a mí y yo estaré parado junto a un portal donde hay un hombre con un traje claro puesto yo estaré hablando con él y tu hermanito va a ser sanado 39 ahora yo dije entonces si eso ocurriría que si tú salieras allí entonces y esa mujer atrítica o lo que fuera mujer paralizada no estuviera allí que si el bebé hidrocefálico no estaba allí entonces tú estarías toda confundida en tu mente tú no sabes y yo te hablé y te dije así dice el señor yo dije entonces mi influencia está perdida tú pudieras necesitarme en alguna ocasión con mucha urgencia yo dije pero que si la mujer si está allí que si el bebé hidrocefálico es si es sanado que si el hombre si es resucitado dentro de los muertos entonces si tu hermanito es matado tú ni siquiera llorarías tú dirías papá déjamelo a mí yo voy a mostrarte la gloria de Dios porque fue correcto aquí fue correcto allí fue correcto allá cada vez es correcto entonces tú sabes que está correcto yo dije esa es la razón que queremos creer la palabra de Dios 40 en el huerto del Edén se habló de un Mesías que había de venir como un Salvador los profetas lo vieron de antemano él vino exactamente de la manera que dijo la Biblia Nabucodonosor tuvo un sueño y Daniel se lo interpretó con respecto a los reinos de los gentiles perfectamente cada vez y todo lo que la Biblia ha hablado alguna vez la Biblia lo dice aquí la historia dice que sucedió la Biblia dijo aquí y la historia dice que así sucedió ahora estamos en el tiempo del recto va a suceder porque ha sido perfecto todas las otras veces y tiene que ser perfecto esta vez Dios está sacando un pueblo y es el tiempo tenemos que ser sinceros Dios le bendiga hermanos hermanos amén hermana Erika Dios le bendiga la lectura continuamos mensaje influencia predicado en Phoenix de Arizona Estados Unidos del día 12 de enero del año 1963 hermana Reina por favor en los párrafos 41 al 50 amén continuamos con la lectura del mensaje influencia párrafo 41 ahora usted tiene algo pero tenga cuidado con ello usted arruinará su influencia si esa cosa no acontece entienden lo que quiero decir la congregación dice amén o usted dice yo pertenezco a mí no me interesa a donde usted pertenezca hermano hermana tiene que suceder exactamente de la manera que usted lo dijo si no es así usted simplemente se ha convertido en un hazme reír usted simplemente ha traído desgracia sobre sí mismo arruinó su influencia y arruinó el testimonio de Jesucristo que usted está llevando tenga cuidado ahora su doctrina respecto a esas cosas está bien pero es conforme a una promesa y bajo condiciones así que tenga cuidado con su influencia aquí Dios a veces encontramos que alguien habló en lenguas el otro quiere imitarlo y él hablará en lenguas también uno ve que alguien da una interpretación el otro dice yo también lo tengo y uno se basa en impresiones y luego dicen así dice el señor bueno eso está mal y Dios jamás lo llevará más adelante de lo que es ahora mismo solamente una organización mientras no se sale de esa cosa miren ustedes quizás no me quieran ahora pero en el día del juicio ustedes me amarán ven estén seguros no lo digan a menos que Dios así lo diga y ustedes saben que es la verdad que Dios así lo dijo no la no la opinión suya ni alguna impresión porque usted puede ser impresionado de cualquier manera 43 esos profetas fueron allá cuando Josafat y Acat estaban sentados en las puertas esos hombres eran sinceros y estaban inspirados pero ven ustedes tu inspiración no cuadraba con la promesa de la Biblia porque el profeta Isaías perdónenme el profeta que profetizó antes que ellos Eliseo Elías y maldijo a Acat y a Jezabel y dijo lo que le sucedería así que ¿cómo podría esta bendición estar sobre lo que Dios había maldecido? ¿y cómo puede la bendición estar sobre gente que está haciendo y actuando de la manera que Dios dijo que no hicieran? aunque dancemos en el espíritu aunque hablemos con lenguas como hombres y ángeles y no tenemos caridad viene a ser como un metal que resuena y símbolo que retiñe ahora ustedes tienen la verdad pero tienen que llegar con algo distinto a un gran alboroto ustedes saben lo que quiero decir o sea algo de lo cual estar gritando y yo sí creo en gritar al respecto al tener algo de lo cual gritar pero asegúrense de llegar ante eso con profunda sinceridad si usted vive una vida distinta a lo que debe vivir quédese quieto hasta recibir esa vida cuando eso comience a vivir en usted entonces automáticamente 44 ustedes saben a la oveja no se le pide que manufacture lana no ella no puede manufacturarla estos dones no pueden ser manufacturados por emoción esta iglesia no puede ser manufacturada por organización una oveja produce lana porque ella es una oveja ella no puede evitar producir lana pues todo su sistema está hecho para producir lana nosotros debemos ser lo que somos por dentro no algo por fuera como podemos saber lo que es correcto y luego hablar algo contrario no dijo Jesús hipócritas como pueden ustedes decir cosas buenas cuando de la abundancia del corazón habla la boca nosotros debemos estar seguros que cuando hablamos estas cosas que ellas son correctas 45 ahora para darnos prisa y yo debo darme prisa porque creo que ya estoy demasiado atrasado me tendrán paciencia solo por un minuto más la congregación dice amén si Isaías aprendió aquí mismo no importa cuán grande era la organización cuán grande era el hombre aunque Dios le había dado miles millones de dólares en esta edad en que estamos viviendo eso no significaba nada delante de Dios su palabra era su palabra es su absoluto y eso lo concluye usted debe guardar su palabra humíllese con ella luego vemos que él había hecho algo contrario a la palabra y fue maldecido por ello sin importar cuán grande era cuán grande era David un hombre conforme al propio corazón de Dios sin embargo se apartó de la palabra no cometerás adulterio pero David se embaneció él pensó bueno Dios no le presta atención a esto Dios sí le presta atención a cada pensamiento que usted piensa permitan que sus pensamientos sean exactamente correctos cuál era el problema ahora es debido a que él se olvidó de ello él él se apartó de ello no se olvidó pues a él se le dijo que no era correcto 46 ahora Dios pone a su hombre en un lugar y él no aceptará a otro no hay nadie que pueda tomar el lugar de otro hombre el hermano Green aquí hace unos momentos con esa música yo yo hacía mucho tiempo desde que oía al hermano Green y eso verdaderamente emocionó mi corazón un buen hombre pero yo estaba leyendo en los días de la señora Mac Persson cuando yo vi algunas cosas que sucedieron la señora Mac Persson fue una una mujer influyente pero yo me di cuenta que cada dama que cada dama ministro tenía que cargar su biblia exactamente de la manera de la señora Mac Persson o hermanos y nosotros nosotros encontramos la misma cosa hay 10.000 Billy Granham hoy en día ¿alguna vez se ha fijado usted en ellos cómo tratan de hablar igual que él? Sea usted lo que usted es quédese como usted es usted no puede ser Billy Granham y Billy Granham no puede ser usted su lugar es tan importante como el de Billy Granham si usted está trabajando por la popularidad del mundo usted pudiera tratar de personificar usted no llegará a ningún lado en el reino de Dios yo prefiero ser un felpudo en la casa de Dios quédese con lo que usted es como Dios lo hizo a usted o como pudiéramos decir la razón que ellos hacen eso es porque no están conscientes de que Dios está observando usted pierde aún el pensamiento de que Dios estuviera presente escuchándolo Dios está apuntado cada cosa que usted Dios está apuntando cada cosa que usted está pensando y él lo sabe en su libro de registro sus pensamientos hablan más alto en el cielo que su voz en la tierra piensa en la cosa correcta 47 como le dije al pequeño José yo dije un muchachito nace en este mundo él se para en medio del camino y él es apuntado hacia el calvario hacia Cristo hay un árbol a cada lado del camino uno en el lado izquierdo que yo llamaré el incorrecto si él comienza a golpear a los muchachitos en la cara porque ellos lo abofetearon a él y si ellos empiezan a hacer estas cosas eso lleva a ese jovencito con la influencia y lo convierte en un maliente pero si él toma este otro lado del camino el cual es el Espíritu Santo él lo apunta a él directo al calvario y lo mantiene en esa dirección eso hace que usted crezca correctamente sus pensamientos es tan fácil pensar pensamientos buenos como es pensar mal es igual de fácil pensar bien de aquellos que hablan mal de usted como lo es viceversa y mucho mejor hará que usted crezca rectamente ¿ven? quédense exactamente con Dios ahora para darme prisa 48 la visión en el templo él vio a Dios sobre su trono sublime o noten al serafín celestial lo cual significa quemadores una persona especial cuando este Isaías fue al templo él se había estado apoyando sobre el hombro de Usías y a donde quiera que el rey iba pero él se dio cuenta que cuando el rey no importa cuánta influencia tenía él o la influencia que él había sido para él y las cosas que él había hecho que eran grandes él se dio cuenta que cuando él intentó tomar el lugar de otro hombre falló hoy día tenemos muchas personificaciones carnales ¿qué hace eso? permítanme permítanme tomar hermanos dicen está bien muy bien sigue adelante hermano sigo adelante muy bien gracias fíjense hoy Dios envía algo a la tierra y cuando ocurre ¿qué sucede? todos tienen que imitar 49 no hace mucho trajeron a un muchachito pentecostal llamado el pequeño David Walker y ese muchachito era un predicador yo he oído a muchachitos decir el pequeño bebé Jesús nacido en un pece mamá ¿qué sigue? ¿ven? pero no así ese muchachito yo fui a oírlo él se quitó su saco y tomó un texto y trató el tema como un hombre del clero pero yo creo que él pertenecía a los de la unidad ahora bien los de la trinidad no se van a tragar a tragar eso se los aseguro así que ellos se consiguieron a un pequeño David y cuando el muchachito llegó a Florida él me llamó para que fuera allá y lo ayudara y yo estaba en la primera página del periódico y ellos tuvieron que meter una sección adicional para todos los pequeños David muchachitos muchachitas pequeños de 3 y de 2 años todos tratando de mantener el control de su grupo me parece a mí que viene siendo una fuente de ingresos pentecostal 50 si todos aquellos hermanos hubieran cuidado de ese joven hubieran orado con él y lo demás para que no se exaltara y lo hubieran enviado a todos los distintos grupos y que se hubiera guardado su doctrina para él mismo pero que avanzara y predicara así para todos que él hubiera ganado decenas de miles de niñitos pero ellos inventaron pequeños personificadores y así entró el mundo de lleno oyeron de un pequeño David y apareció uno más grande que el pequeño David y todos fueron a verlo a él y dicen bueno ellos fueron allí y fue un fracaso total entonces volvieron y dijeron allí lo tienen cuando ellos oyen a alguien hablar en lenguas y dar una interpretación dicen el señor va a hacer una cierta cosa y ven que sucede exactamente de esa manera luego ellos van a otro y ven solo un montón de personificaciones carnales ellos salen por allí diciendo todos ustedes están locos son imitaciones carnales no hagan eso los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas amén permítanme humillar mi orgullo y simplemente invocar su nombre déjame esperar señor si él nunca hace nada para mí sino salvarme eso es lo que yo quiero si tú tuvieras necesidad de mí muéstramelo para que yo lo sepa y entonces yo iré pero tú dime primero yo estoy aquí tu siervo hagan eso y su influencia será grande noten Dios es todo santo amén Dios le bendiga mis hermanos amén Dios le bendiga la lectura continuamos mensaje influencia predicado en fines arizona estadounidense día 12 de enero del año 1963 continuamos párrafo 51 dice este profeta se había estado apoyando sobre los brazos del rey pero cuando él vio que algo ocurrió no importa cuánto un hombre fuera bendecido no obstante cuando Dios cuando él cruza esa línea fronteriza entre la verdad y el error Dios le llamó la atención entonces Isaías fue al templo y se postró sobre sus rodillas sin duda que él había dicho si rey honorable su santidad señor y así por el estilo pero ello ello fue oh su majestad señor miren hubiera sido diferente él se postró en el templo en el altar y empezó a clamar mientras clamaba Dios bajó en una visión y él vio ángeles yendo de acá para allá en el templo con alas sobre sus pies y alas sobre sus rostros volando clamando santo 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 Jehová Dios todopoderoso y él dijo yo vi a Dios sublime muy por encima de cualquier hombre aquí en la tierra por encima de Salomón o de un David o de Usías Dios estaba elevado a un lugar donde ningún hombre puede llegar luego él fue influenciado en otra manera él vio a Dios sublime en alto muy arriba y su séquito y cuando él vio esos seres poderosos el lugar se llenó de humo y él miró y las columnas del templo los quiciales empezaron a estremecerse a la voz de ellos él nunca vio eso por medio de Usías él vio que un hombre mortal puede caer no importa cuánto él sea bendecido él todavía puede caer pero él miró a aquel que no puede caer cuyo fundamento es firme aún los pilares del templo se estremecieron a la voz de ellos 52 piensen en eso con dos alas cubrían sus rostros piensen aún los ángeles cubren su rostro santos esos serafines ellos le siguen a los querubines ellos son igual que los querubines ellos son los que queman el sacrificio y eso es preparando el camino para los hijos para los que van a adorar asegurando el camino y estos serafines que se mantienen en la presencia de Dios tienen que cubrir sus rostros luego nosotros tomamos el nombre de Dios y lo usamos en cualquier manera profetizamos en él cuando no significa nada sino alguna clase de influencia carnal y lo demás y decimos cosas que nunca suceden y actuamos como que nunca le prestamos atención si usted dice algo y honestamente y no sucedió arrepiéntanse y dígalo que usted estaba errado entonces su influencia regresará el hombre es honesto párrafo 53 estos ángeles estos ángeles serafines nunca conocieron pecado ni nada acerca de pecado ellos simplemente queman el sacrificio para preparar el camino del adorador los santos y ellos tienen que tener sus rostros cubiertos y que sería eso en comparación de Usías y que sería eso en comparación a Usías cubren sus rostros santos en la presencia de Dios con reverencia hoy día no hay reverencia parece ser que nosotros podemos hacer cualquier cosa en el nombre del Señor y escaparnos con la nuestra con tal que que pertenezcamos a un cierto grupo que tenga una buena posición social y que no nos quite nuestros papeles los previstarianos y los obispos los demás que no nos quiten nuestros papeles y aún tenemos una buena influencia entre la gente pero ¿qué clase de influencia tenemos en la presencia de Dios? nuestros papeles regresan vacíos o reciben respuesta si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros pedid lo que quisierais y os será hecho el que cree en mí las obras que yo hago él las hará también aún más que éstas hará porque yo voy al Padre párrafo 54 ¿dónde estamos nosotros gente pentecostal? encontrémonos a nosotros mismos en el mapa de la carretera esta mañana que no nos dejen atrás no señor hay un solo camino al cielo y ese es el camino de la santidad los justos caminan en él el incrédulo se burla depende de lo que usted es miren la gente no tiene reverencia y aquellos que tratan de vivir correctamente algunos de ellos que debieran estar respetando esa posición que el hombre ha tomado o que la mujer ha tomado se burlan de ellos un hombre el otro día pues una mujer se había arreglado el pelo hacia atrás y se hizo un moño en la parte de atrás tomó Isaías 5 y dijo córtese ese cabello dijo porque ella dice las lunetas cualquier hombre que no sepa más de la palabra de Dios que eso cuando la palabra de Dios dice que es una deshonra una vergüenza una cosa deshonrosa que una mujer se corte el cabello dijo desinfle su repuesto su llanta de repuesto si usted va a venir a esta iglesia y las mujeres se burlaban de ella pues allí lo tienen no hay reverencia no conocen la palabra no la respetan cuando se les dice ministras ven la palabra de Dios y rehúsan caminar en ella 55 me hace recordar cuando venía para acá tenía una cámara y para mí es algo nuevo Billy lo sabe manejar muy bien y tiene una cosa así que es un telemo telemetro o lo que se llame y yo me yo miré atrás de algo y vi tres o cuatro objetos y todos se parecían mucho yo dije eso no puede ser así miré de esta manera y solo vi uno y miré de esta manera y vi tres o cuatro y lo estaba controlando y enfocando hasta que era uno solo eso es lo que la iglesia necesita un telemetro utilice su telemetro ¿cuál es? aquí está porque el que quitare una sola palabra de ella o le añadiera una palabra el mismo será quitado su parte será quitada del libro de la vida su instrumento de medir la distancia si usted tiene tres o cuatro y no sabe qué hacer con él enfoque hasta que sea uno solo Dios es uno su palabra es una su pueblo es uno no cinco ni seiscientos y sesenta y seis denominaciones ellos son uno uno solo en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el padre el padre en mí yo en vosotros y vosotros en mí correcto tome su telemetro y enfóquelo cincuenta y seis no hay reverencia la gente trata de hacer lo correcto hombres toman una posición por la palabra de Dios y dicen yo voy a limpiar mi congregación cuando usted menos piensa llega una queja de alguien más y lo expulsan él tiene que salir a la calle porque es que ellos no están convencidos de su presencia ustedes debieran hacer un como dijo David a Jehová he puesto siempre delante de mí no seré conmovido dejaré que el Señor esté delante de mí yo no tendré a él a mi diestra ahora mismo él estará delante de mí a donde quiera que veo yo quiero ver a Jesús en ello yo no iré a ningún lugar no haré nada mi influencia que sea solo para él entonces su telemetro ha encontrado la verdad pues y la vida de Cristo que la mente que estaba en Cristo esté en ustedes cincuenta y siete y él siempre andaba ocupado en la palabra del padre haciendo sus negocios dijo quien de vosotros me puede acusar de pecado incredulidad todo lo que la Biblia dijo que yo haría yo lo probé Dios lo ha probado a través de mí yo soy el Mesías quien de ustedes me puede acusar de pecado hasta que ustedes puedan hacer las cosas que yo hago y hagan que la palabra pruebe por medio de ustedes que la palabra es demostrada por mí entonces quédense quietos porque pecado es incredulidad en la palabra de Dios el que no cree ya es condenado ven oh iglesia en donde estamos nosotros parados en donde estamos cincuenta y ocho ahora ellos tenían dos alas sobre los pies que era eso humildad en su presencia Moisés se quitó sus zapatos en la presencia de Dios Pablo cayó al suelo para besar la tierra por decir así él estaba en la presencia de Dios Juan el Bautista dijo yo ni siquiera soy digno de desatar el calzado de sus pies alas sobre sus pies humildad mirando bien donde ellos caminan lo que hacen dándose cuenta de que están en tierra santa oh si nosotros hiciéramos eso nunca caminaríamos en esos lugares que son incorrectos jamás haríamos estas cosas y eso está mal ahora fíjense escuchen siempre estén conscientes de su pequeñez quien es usted meta su dedo su dedo en un balde de agua y sáquelo y encuentre el hoyo en donde metió el dedo luego dice ese fui yo usted no es nada poco después de que usted se vaya ya no hará falta ellos tienen una procesión fúnebre aquí y eso es todo pero su influencia seguirá viviendo y viviendo y viviendo párrafo 59 por eso es que hoy en medio de incrédulos ellos nunca han sido capaces de explicar y apartarse de la influencia de un solo hombre Jesucristo quien se hizo carne cuando él introdujo su vida aquí en la tierra eso causó un lugar de aspiración que atrae todo hombre a él en un gran torbellino de su vida que estaba una vez aquí en la tierra uno no puede llegar cerca sin ser atraído pero usted y yo nosotros no somos nada no somos nada pensemos en lo que nos está atrayendo yo mi lanchita sobre el mar del tiempo no significa nada pero esa gran cosa que me está atrayendo esa es lo que yo estoy tratando de apuntar esta es la cosa oh sí qué bueno estén conscientes de su pequeñez amén párrafo 60 por último en tercer lugar pensemos él con dos alas que él tenía sobre su rostro en la presencia de Dios humildad y o reverencia y en segundo lugar él tenía dos alas sobre sus pies que era en humildad y tercero él volaba con ella se puso en acción él él se puso a sí mismo en acción con dos alas mientras que dos las más cubrían su rostro en reverencia dos alas cubrían sus pies en humildad y con dos alas él estaba en acción qué estaba él haciendo él se estaba mostrando algo al profeta por medio de esto él le estaba mostrando al profeta cómo deben ser sus siervos preparados los siervos preparados por Dios deben ser reverentes humildes y en acción pero mire si usted descubre su rostro descubre sus pies su acción no va a servir de nada por cuanto usted está dirigido mal ven se requiere de todo para dirigirlo bien reverente humilde y en acción así es como quiere Dios que sea este grupo pentecostal pues Dios quiere que su iglesia esté en acción amén aleluya amén mis amados hermanos y hermanas continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado influencia predicado en fines de Arizona en Estados Unidos el día 12 de enero del año 1963 a continuación hermana Erika por favor en los párrafos 61 al 70 Dios le bendiga hermanos y hermanas vamos a continuar con el mensaje influencia párrafo 61 como la mujer en el pozo tan pronto ella se paró allí y miró a ese judío que le estaba hablando y él dijo mujer dame de beber y ella dijo bueno el pozo es profundo y dijo tú no tienes nada con que sacar y a propósito primero dijo nosotros no tenemos trato con uno con otro tú sabes hay segregación aquí bueno nosotros no tenemos ningún trato tú eres yo soy una mujer samaria y tú eres un judío nosotros no tenemos nada ella se fue con la tradición antigua pero él dijo si supieras con quién estás hablando con quién te está hablando tú me pedirías a mí de beber ella dijo el pozo es profundo y tú no tienes nada con que sacar él dijo ve y busca a tu marido y ven acá pues dijo ella yo no tengo marido y le dijo tú has dicho la verdad porque has tenido cinco y con el que estás viviendo ahora no es tu marido miren rápidamente ella retrocedió ¿qué sucedió? no es como los fariseos cuando ellos vieron eso ocurrir ellos dijeron este hombre es Belzebub un adivino él usa telepatía mental ven no tendremos nada que ver se lo explicaremos todo a nuestra congregación después de todo él no conoce la palabra nosotros salimos de escuelas nosotros no tenemos registros algunos que él haya salido de nuestro seminario así es pero él tenía la verdad verdad dada por Dios y vindicada ¿qué sucedió? las alas de ella rápidamente cubrieron su rostro las alas cubrieron sus pies ella dijo señor no Belzebub señor lo mejor que yo sé es que tú debes ser un profeta mira yo sé que no hemos tenido profeta por ciento de años pero las escrituras dicen que cuando el Mesías venga él será un profeta como Moisés y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga él hará estas cosas pero yo no entiendo ¿quién eres tú? tú debes ser un profeta cuando este Mesías venga él va a hacer la misma cosa que tú hiciste porque él será el Dios profeta él dijo yo soy el que habla contigo ella entonces encontró entró en acción vengan a ver a un hombre 63 ¿qué hacen ellos hoy? ¿qué dicen ellos hoy? él no pertenece a nuestra organización nada nada de reverencia nada de humildad únase a nuestro grupo cuando ellos ven a una iglesia levantarse de esa manera es una fila pentecostal mire de dónde vino aves de un de un mismo plumaje eso es bueno las palomas siempre están juntas así que él bien dijo ciertamente ellas también comen alimento y no alimento de cuervos un cuervo es un hipócrita él puede comer alimentos de paloma y al mismo tiempo ser un buitre pero una paloma no puede comer alimentos de cuervos ella no no tiene hiel eso es correcto si la comiera la mataría pero el cuervo puede llegar allí y comer de eso que satisface su apetito de carroñero llenarse y pasarse directamente a comer maíz con la paloma pero así es no puede hacer eso con una paloma él solo puede comer su propia comida y una verdadera paloma de Dios únicamente come la palabra él no puede soportar las cosas del mundo no señor él no puede dirigirlo eso es todo lo mataría así que sencillamente no puede soportarlo pero todos se posan en la misma percha así que allí eso es ellos lo hicieron en el arca y lo han hecho desde entonces así que ellos lo tienen Jesús dijo dejarlos quietos dijo en aquel día el trigo será recogido en el granero y lo demás los estoy reteniendo mucho pero me daré pues así puedo fíjense rápidamente no es mi intención decirlo ustedes saben esto no es cosa de bromas amigo esto es la escritura ven 64 humilde la mujer entró en acción porque primero ella fue reverente señor me parece que tú eres profeta ala sobre sus pies sobre su rostro ella lo reconoció tú eres un profeta yo creo eso nosotros sabemos que cuando el Mesías venga mira no hemos tenido profetas desde Malaquías pero nosotros somos enseñados aquí en algún día se levantará uno en la escena entre los judíos y él será el Mesías y Moisés dijo aquel de quien se nos contó si hubiera un hombre entre nosotros que es espiritual un profeta y lo que este hombre dice acontece entonces ustedes lo sabrán esa fue la misma cosa que Jeremías le dijo a Ananías y lo demás si esto acontece entonces sabremos que es vindicado es la verdad mira aquí tú me dices que yo he tenido cinco maridos y esa es la verdad y yo estoy viviendo con otro ahorita mismo así que yo sé que tú sabes ser un profeta así que yo sé que tú debes ser un profeta yo sé que es el tiempo para que venga el Mesías y él nos dirá estas cosas y él dijo yo soy él y tan pronto como él se identificó a sí mismo él entró en acción fue directo a la ciudad y dijo vengan vean un hombre que me ha dicho las cosas que yo he hecho no es este el propio Mesías no fallen en verlo hombres él está sentado allá afuera en el tronco 65 o pudiera yo decir esta mañana que ese mismo Mesías en la forma del Espíritu Santo está aquí en este momento no falle en verlo en la iglesia mostrando las mismas señales y las mismas cosas las obras que yo hago vosotros también las haréis las mismas cosas así tiene que ser si una vida está en una vida creciendo si usted pudiera transferir la vida de una calabaza a una vida pues crecería una calabaza o menón cual sea la vida que está en ella y si la vida de Cristo ha sido transferida a usted por el Espíritu Santo usted lleva el fruto usted vive la vida así que ve usted si nosotros estamos dando calabazas por acá cuando deberíamos estar dando uvas algo anda mal ¿ven? así que saquen esa vida de ustedes ustedes no tienen que tomar eso la transfusión está abierta en esta mañana hay una fuente llena de sangre sacada de las venas de Emanuel donde los pecadores se sumergen debajo de ese ruedón personificadores pueden sumergirse allí y perder toda su personificación y obtener algo que es real y luego su influencia será grande entre la gente en la presencia de Dios la mujer entró en acción 66 Pedro un día él tenía un poco de duda quizás él le prestó la barca a un hombre de Galilea que era casi de la gente más baja como un belsebún un adivino y que algún espíritu maligno estaba sobre él nosotros sabemos que tú eres samaritano y que estás loco nosotros sabemos que tú tienes un demonio y todas las iglesias lo habían expulsado a él y él sin embargo estaba tan apegado a la palabra a más no poder atrévase alguno de ustedes a decir que él no lo estaba eso es correcto no digan que él no lo estaba él estaba muy en contra de cualquiera de las creencias de ellos pero él tenía la palabra exactamente podía probarlo allí mismo en la escritura dijo ¿quién de vosotros me puede acusar de pecado? miren él tenía el material cuando Pedro le prestó la barca él dijo boga mar adentro y eche las redes para pescar dijo yo pesqué toda la noche y no hay nada ya dijo te dije que bugaras mar adentro bueno si este hombre es el Mesía él es un profeta así que llevaré la barca allí y él lanzó la red hacia allá y dijo en tu palabra yo la tomaré porque yo no te conozco pero tú tu discurso suena muy bien así que echaré la red y veré y yo echaré la red cuando está bajo él dijo señor apártate de mí yo soy un hombre pecador lo mismo que dijo Isaías señor apártate de mí yo soy un hombre de los labios inmundo yo habito entre gente inmunda él se dio cuenta que la palabra de Dios funcionaba cuando uno toma a Dios en su palabra 67 el ciego cuando él fue sanado no pudo quedarse callado porque él estaba en acción Pedro entró en acción la mujer entró en acción el ciego él no podía quedarse callado él dijo es es este hombre un da la gloria a Dios nosotros sabemos que este hombre es un pecador dijo es una cosa extraña que todos ustedes no sepan quién es él y eso que son líderes es extraño que el día ha llegado sobre nosotros en que un hombre pudiera abrirle los ojos a un hombre ciego y ustedes los clérigos no sepan quién es él ese hombre tenía una teología muy buena dijo es una cosa extraña entre ustedes que supuestamente son los líderes espirituales del día y los ojos de un hombre han sido abiertos aquí siendo yo ciego ustedes saben que yo soy ciego ustedes saben que yo era ciego y ahora puedo ver dijo si él es pecador oh no yo no lo sé pero yo era ciego antes él entró en acción él había cubierto su rostro había cubierto sus pies él dijo señor quién es este para que le adore entonces él quería saber el ciego seguro él difundió su fama por todas partes 68 escuchen la gente en Pentecostés ellos cubrieron sus pies cubrieron sus rostros a ellos no les importaba lo que dijeron los judíos ellos tenían una convicción parte de Dios una palabra de Dios de subir al templo a Jerusalén y esperar allí en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo y allí estaban obedeciendo su palabra postrándose en humildad cuando la iglesia se estaba burlando de ellos un montón de herejes está allá en el aposento alto cubrieron su rostro en la presencia de Dios oh señor tú diste la promesa si hay algún mal en mí límpiame señor y de repente descendieron las alas de acción y ellos entraron en acción aquellos que estaban atomerizados que no daban un testimonio en la calle ellos estaban en la calle hablando en otras lenguas y en acción a tal grado que la gente dijo estos hombres están llenos de vino nuevo y entonces Pedro el que podía mantener las escrituras mantener las escrituras en línea recta dijo estos no están llenos de vino nuevo pero esto es aquello y yo siempre he dicho si esto no es aquello yo simplemente me mantendré con esto hasta que aquello venga así que a mí a mí me gusta tanto esto que me quedaré con esto hasta que aquello llegue aquí yo creo que esto es aquello muy bien muy bien sí ellos vieron la promesa de Dios siendo cumplida los puso a ellos en acción 69 y lo que nosotros hemos visto y lo que nosotros hemos visto sus promesas en estos últimos días lo que nosotros mismos hemos visto debería poner a cada uno de nosotros en acción pero saben ustedes por qué nosotros no nos cubrimos bien nosotros nuestros rostros y nuestros pies nuestras alas no funcionan nosotros tenemos estas alas extendidas y estas alas extendidas e intentando extender estas también solamente estamos batiendo el aire cúbranse humíllense luego entre en acción hermano lo que nosotros hemos visto suceder debería poner a toda alma en acción debería formar una iglesia que dará lugar a un avivamiento aquí en Phoenix tal que la gente vendría volando desde Europa para ver lo que ocurre diría hay un lugar en Arizona llamado Valle de Maricopa una ciudad llamada Phoenix hay algo que se ha abierto allí tal grado que los siete trones de Apocalipsis 10 que ni siquiera están escritos en la Biblia se están manifestando 70 el poder de Dios el tiempo del fin está aquí el ángel ha recogido los cabos sordes y aquí estamos amén él estaba a punto de escribir esos truenos y él dijo no los escribas séllalos y en el día del sonar de este último séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia la edad de la iglesia de la odisea el ministerio de Dios todo acerca de Dios como es que Dios no es un montón de dioses sino un solo Dios y todas estas otras cosas deben ser concluidas en este tiempo las grandes batallas allá en el pasado dejaron cosas sin resolver todo eso debe arreglarse aquí en esta última edad dijo entonces cuando eso suene un ángel descendió y dijo el tiempo no será más y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más aquí estamos hermano hermana estamos en el tiempo permitan permitamos permitamos que el Espíritu Santo nos pueda influenciar hacia la palabra de Dios permitamos permitamos que Dios tenga la fluencia en nuestros corazones y no seamos influenciados por otros esto debería ponernos a nosotros en acción con reverencia y humildad la columna de fuego vindicada entre nosotros otra vez por decirlo así trayendo a los hijos de Israel las señales de su venida están a la mano por hermano la palabra por medio de la palabra siempre cumplida vemos la promesa en los últimos en los días postreros el de Ramarí es su espíritu Dios le bendiga hermanos amén hermana Erika Dios le bendiga la lectura mis amados hermanos y hermanas por el tiempo vamos a concluir con este glorioso compañerismo si Dios permite el día de mañana continuaremos con este mensaje influencia predicado en fines de Arizona Estados Unidos día 12 de enero del año 1963 agradeciendo a Dios y a todos ustedes mis amados hermanos y hermanas nos despedimos muchas gracias Padre eterno Dios todopoderoso creador de los cielos y de la tierra Señor estamos aquí en este espacio llamado tiempo peregrinando Padre no sabemos que tiempo más tú nos has puesto en esta tierra Padre solo sabemos de que tu palabra que vino a revelar todos los misterios tienen que ser ejecutadas en este último tiempo Padre amado hoy hemos visto Señor como que tiene como la palabra a través del Espíritu Santo tiene que ser influenciada sobre ti oh Padre gracias por esa sabiduría por ese entendimiento Señor sabemos también de que en este último tiempo tú ibas a enviar así como enviaste Señor a Josué y Caleb esa sabiduría ese entendimiento por fe oh Padre esa sabiduría que tenía que tomar la tierra prometida lo mismo ahora oh Padre aparte de eso tú nos enviaste de esa moción del águila oh Padre para comer carne fresca Señor y volar en lo más alto que uno se puede y ver todo lo que acontece en el mundo oh Padre muchas gracias por ese privilegio si tú nos das un día más de vida regresaremos contentos y alegres para continuar con este glorioso compañerismo que tú nos has puesto en cada uno de vuestros corazones amado Padre celestial muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos amén mis amados hermanos y hermanas que el Señor Jesucristo nos bendiga en medio de un gran fangor asciende un hermoso lirio para mostrar su gloria y su belleza su belleza aquí mismo nuestro Dios en esta edad perversa Él sacará una novia perfecta perfecta que te demostrará al Señor que ella no fue hermoso la palabra del Señor y hace una mentira que trajo fuerte al mundo Pero esta novia no verá igual En la salida perversa La novia de Cristo vencerá Y le demostrará al diablo Que como Eva ella no será Porque él quiera la palabra Ella permanecerá hasta el fin En esta edad perversa La novia de Cristo vencerá Y le demostrará al diablo Que como Eva ella no será Porque fiel a la palabra Ella permanecerá hasta el fin Con medio de un gran bando Asciende un hermoso lirio Para mostrar su gloria Y su belleza Y su belleza En Cristo nuestro Dios En esta edad perversa Desagrará una novia Perfecta Perfecta Y me demostrará al diablo Que ella no es como Eva Ya la palabra de Señor Que la palabra de Dios Que ella no es como Eva Pero esa novia no será igual En esta edad cervesa, la novia de Cristo vencerá Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será Porque fiel a la palabra, ella permanecerá Hasta el fin En esta edad cervesa, la novia de Cristo vencerá Y le demostrará al diablo, que como Eva ella no será Porque fiel a la palabra, ella permanecerá Hasta el fin Porque fiel a la palabra, ella permanecerá Hasta el fin Porque fiel a la palabra, ella permanecerá Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin